Las casas en Lijayacre para la venta se consiguen en este momento de 85 a 100 mil dólares, las casas 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. Estas casas fueron vendidas, hace 3 años fueron vendidas en 300 mil dólares. Ahora las venden, se venden en 85 a 100 mil dólares. Son casas de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, 1 cuarto de Acre. Son casas muy nuevas. Esta está cerquita de los centros comerciales, cerquita Walmart, cerquita de Aeropuerto Internacional, cerquita de los 75. Estas casas tienen el agua incluida, no hay que pagar agua, tienen luz, internet, cable, todo lo que usted necesita. A 5 minutos tiene un hospital, a 7 minutos tiene un super Walmart, a 10 minutos está la 75, a 40 minutos tiene un aeropuerto internacional, a 50 minutos tiene unas playas de 70 kilómetros, no hay 40 millas. O sea que tiene todo, todo incluido por un precio súper espectacular. Estamos a 2 horas de Miami, estamos a 2 horas de Tampa, estamos acá en el centro de la Florida. Casa es muy bonita, miren, esta casa vale 85 mil dólares. Un grado espectacular del 2006. Esta cara a mi vale 89 mil dólares. De 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. De 4 minutos. Sí, pero... Por eso, este es el momento de comprarse usted una casa aquí Porque hace mucho tiempo no existían casas tan baratas Los intereses más baratos y las casas más baratas de casi toda la Florida Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017 Muchas gracias